Gracias Daniel por esta información y el embajador mexicano acreditado en Guatemala le adelantó a nuestro compañero Alejandro Desquite los detalles de la visita del presidente de México. Ya estamos a tan solo unas horas de que el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, llegue a suelo guatemalteco para poder sostener una reunión de alto nivel con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatey. Pero para conocer los detalles me encuentro con el embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armento. Señor embajador, si usted nos puede mencionar detalles sobre la agenda, a qué horas arribará el presidente mexicano y cuál es parte de sus reuniones que sostendrán este país. La primera visita oficial que el presidente López Obrador tiene al extranjero, que es Guatemala. A Estados Unidos ha ido, me gusta precisar esto, primero porque fue invitado por la ONU, pronunciado un discurso, luego fue para una reunión que tuvo que ver con el Tratado de Libre Comercio. Pero la primera visita de trabajo oficial es a Centroamérica, que comienza en Guatemala, sigue El Salvador, sigue Honduras y luego termina en Cuba. Él viene en un vuelo comercial, llega aquí en un vuelo comercial que viene de México en forma directa y está programado aproximadamente a las dos, dos y media de la tarde. Pero la precisión no es porque no es un avión oficial, es el avión comercial que viene con todo el pasaje de este vuelo diario que tiene esta empresa mexicana que llega a Guatemala. Perfecto. ¿Y cuáles serán los temas puntuales a los que él viene a trabajar? Te digo uno por encima de todos, lo que nos preocupa a los mexicanos, a los guatemaltecos, a los centroamericanos, que es el programa migratorio. Hace apenas tres días, el presidente tuvo una videoconferencia con el presidente Biden de los Estados Unidos, donde habló el presidente López Obrador de esta visita que celebra a Centroamérica y a Guatemala. Entonces, ese es el tema fundamental, de encontrar de qué manera podemos nosotros contribuir para tratar de mitigar, de bajar este fluido migratorio que no tenía precedentes en la historia de nuestros países. Ese es uno. Ahora, hay otros temas, es decir, el intercambio comercial, los vínculos de los tratados aduanales, la creación de un nuevo consulado que tendremos en el Petén, México, entre otros temas.